Bueno, buenos días a todos ustedes, a la población en general. Quiero agradecer a todos los jefes policiales, monitoreo y tránsito, que me están acompañando en estos momentos. El gran trabajo que están realizando está siendo muy efectivo y eficiente. Y como lo dije en su momento, quiero que se haga extensivo al resto del personal policial y municipal que están trabajando cada una de sus áreas y poniendo todo de sí para este tema que nos toca hoy en día. El motivo de esta conferencia, básicamente, es algunas apreciaciones que se han ido viendo y contactando a raíz del transcurso de estos meses, desde el 16 de marzo que comenzamos. Una de ellas es que se han ido flexibilizando algunas actividades y hay mucha gente que ha interpretado que este ceder de trabajo significa que nos podemos pasar del horario que pusimos, que nos podemos exceder del límite para hacer la cola, que nos podemos... Bueno, quiero comunicar. Las cosas están igual que desde el primer día que comenzamos. La única diferencia es que hay algunos rubros que hoy en día están trabajando que antes no lo hacían. Pero seguimos habilitando desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. La cantidad de personas dentro de los comercios tiene que seguir siendo exactamente la misma que lo están haciendo al día de hoy. La distancia de persona a persona fuera es la misma. El uso de barbijo es obligatorio. Hay un decreto municipal que así lo ha firmado el señor Intendente. Entonces se ha generado una serie de relajos, ¿no? Y la gente ya piensa de que puede salir y puede... No, esto no está ocurriendo. ¿Y por qué lo digo? Porque llegó un periodo, un momento de fines de abril, donde estadísticamente los notificados de las causas penales con el juzgado federal eran una cierta cantidad y estamos en un promedio de 5 a 6 personas diarias. Hoy estamos pasando los 12 y los 13 personas. ¿Qué significa? Que están dando mucha más gente en la calle. Entonces yo le pido a la población que por favor colabore, colabore, con estas medidas de seguridad y de protección y de cuarentena o de aislamiento social obligatorio, como lo quieran llamar, porque va a ser la única manera de que podamos evitar lo que ninguno queremos que suceda. Que si no lo estamos cumpliendo y no lo vamos a cumplir, va a suceder. Lamentablemente va a suceder. Entonces, sucede de que todas estas cosas están siendo vistas, ¿no? Hoy por hoy tenemos 626 notificaciones del juzgado federal. Hemos tenido inconvenientes con algunos conductores. Y bueno, es natural quizás porque la gente tiene su forma de ser, su forma de pensar. Pero las fuerzas policiales y municipales están haciendo un excelente trabajo que básicamente consiste en el resguardo de la gente y por esto que nos está tocando ocurrir en estos momentos. Otra de las cuestiones, también que quiero hacer hincapié, hemos puesto énfasis en la desinfección, en el acceso. Hemos coordinado con los comisionistas para que tengan su horario de desinfección. La verdad que tengo que reconocer que lo están cumpliendo. Eso significa mucho para nosotros. ¿Por qué significa mucho? Porque si todos cumplimos con las pautas, esto no va a generar ni desgaste, ni ninguna otra medida que sea más dura de la que se están haciendo. Hemos implementado un operativo a las 24 horas en la ruta 32, que antes se estaba haciendo un filtro esporádico en el acceso a Rojo Dulce. En este momento lo hacemos a las 24 horas en la ruta 32, porque consideramos que era sumamente necesario. Quizás muchos van a decir que se tendría que haber hecho en un primer momento, pero sinceramente no contábamos con la cantidad de personal ni policial ni municipal para hacerlo. Hoy en día el municipio ha hecho un gran esfuerzo económico, básicamente, para pagar a los policías que fuera de su horario de servicio cumplan con su trabajo. Entonces, los controles se van a seguir haciendo como se están haciendo. Otra cuestión que estos últimos días ha tenido trascendencia, diría, mediática, es uno de los parámetros que hemos fijado con la vecina localidad de Chacabuco, que lamentablemente ha tenido casos positivos de coronavirus, y obvio que más de uno ha salido a criticar algún temperamento que hemos adoptado, tildándonos de arbitrarios y de un montón de cosas más. Bueno, yo les quiero contar a ustedes y a la población, esta es una medida que es temporaria y no es discriminatoria. Como lo dije en un primer momento, nosotros nos tenemos que cuidar nosotros. Cada ciudad toma sus medidas y cada ciudad tiene a través de su intendente la autoridad para poder hacerlo. Lo que sí estamos haciendo es, identificando a las personas que tienen su domicilio en Salto y realizan tareas laborales en Chacabuco y le estamos instando a que evite el tránsito diario como lo venía haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? O se traslada y reside provisoriamente y vive provisoriamente en la ciudad de Chacabuco, o bien que se permanezca en esta ciudad de Salto haciendo la cuarentena. Esto está avalado por el señor intendente municipal de Salto y yo ya he extendido certificado a trabajadores para que lo presenten a sus empresas. Que las empresas, algunas aceptan esta medida y otras no, y que han amenazado a uno al menos con tomar medidas expulsivas, que bueno, no sé si demandarán un juicio o qué. Pero lo vuelvo a reiterar. Nosotros sabemos que hay un tránsito permanente de ambos lados, ya sea de Chacabuco a Salto como de Salto a Chacabuco, hay gente que trabaja en ambos lugares, pero nosotros queremos saber quiénes son, dónde trabajan, los días que trabajan y los horarios que trabajan. Y lo que aconsejamos es esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y lo estoy haciendo porque yo quiero cuidar a mi ciudad. Y yo quiero cuidar a mi gente y no quiero que suceda lo que puede llegar a suceder. En otro de cosas, que también es importante hacérselo saber a la comunidad, tuvimos un hecho el día 8, en el cual un ciudadano de esta ciudad, con domicilio provisorio en Capital Federal, decidió venirse a Salto, pero no tomó el recaudo que toma todo ciudadano consciente, natural y común de ingresar por el control. ¿Cómo lo hizo? Se vino en un remis, se hizo dejar en el costado de la fábrica Bagle, pasó caminando en matículo de tierra y del otro lado lo estaba esperando otro vehículo para llevarlo hasta su casa. Quiero agradecer a un vecino de nuestra ciudad, que fue el que hizo la denuncia, en el 147 de monitoreo. Eso puso en marcha un servicio especial con todas las fuerzas de seguridad que me están rodeando en estos momentos. Logramos ubicar al sujeto, logramos ubicar al que lo fue a buscar y les voy a contar algo. Desde el 8 de mayo hasta el día 9 de mayo a la tarde, esa persona que no ingresó por donde debería ingresar y la otra persona que lo fue a buscar pusieron en cuarentena 14 personas más. Hasta festejaron un cumpleaños el sábado de la tarde. Entonces fíjense, fíjense, todo, fíjense, todo lo que origina esta irresponsabilidad que tienen los ciudadanos. Y esas 14 personas que fueron puestas en cuarentena, la policía, la dirección de tránsito, la dirección de monitoreo, tuvieron que ir casa por casa a hacer el relevamiento. ¿Y por qué quizás el enfado que tengo? Estamos perdiendo tiempo y estamos gastando recursos en cosas que no las tendríamos que hacer. Porque tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Entonces no podemos hacerle entender, no le podemos hacer entender a la ciudadanía de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. A ver, si no nos aprendemos a cuidar y no nos sometemos a las reglas claras, esto va a seguir sucediendo. Entonces, bueno, el vecino hizo la denuncia y tuvimos que hacer todo un seguimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, también quiero hacer mención de algo que nosotros arrancamos ahora aproximadamente unos 10 días con el reparto de las bolsas coloradas o bolsas rojas a los domicilios de aquellas personas que están cumpliendo la cuarentena en nuestra ciudad. De uno de esos domicilios tuvieron una conversación conmigo y esta persona, una mujer, me dice, no, dice porque están en una lista negra. A ver, yo quiero dejar en claro lo siguiente. Acá no tenemos ni listas negras, ni blancas, ni azules, ni rojas. Acá lo que tenemos es gente que no estuvo cumpliendo la cuarentena desde el 16 de marzo y que ha decidido desde otros lugares venir a salto. Bien. Han decidido venir a salto estudiantes, han decidido venir a salto gente común, han decidido, bueno, bien. Obviamente que por razones constitucionales y normales y habituales, nosotros no le podemos permitir a nuestros ciudadanos que vengan a salto. Pero tenemos que tener un registro. ¿Por qué tenemos que tener un registro? Porque no alcanza con que esta persona diga que ya la estuvo haciendo en otro lado porque no hay forma de poder comprobarlo. Nosotros sí lo podemos comprobar en nuestra ciudad porque lo vamos a controlar. Entonces, le entregamos las bolsas rojas para que todo el residuo que produzcan lo incorporen dentro de esa bolsa y un servicio especial de recolección de residuos los va a ir a buscar. ¿Qué quiero decir con esto? Para cerrar, arrancamos con sitio y domicilio. Hoy tenemos 32. ¿Sabe qué significa? Que está viniendo cada vez más gente. ¿Qué es lo que sugiero? Y lo voy a sugerir para que no suene dictatorial. Por favor, permanezcan en los lugares donde están. Yo entiendo que hay hijos que necesitan ver a sus padres, que hay hijos que necesitan venir a su casa, que hay gente mayor, que evitemos el movimiento. Esto en algún momento va a terminar, esto en algún momento se va a normalizar, pero hoy de 7 lugares tenemos 32. Hay 25 domicilios nuevos, entre ellos sumados los 14 que originó este sujeto que no entró por el control. no estoy diciendo o dando un mensaje que no venga más nadie a salto. Lo que estoy diciendo es que si no hay necesidad, si no hay necesidad, no lo haga. Lo mismo pasó con aquel informe que sacó la dirección de prensa de nuestro municipio de aquellos que permanecían fuera de nuestra ciudad por más de 24 horas y al regreso iban a ser incorporados a la cuarentena. ¿Saben por qué tomamos esta medida? Porque hemos comprobado que hay mucha gente que sale sin justificativo. Hay mucha gente que sale sin un motivo que lo urge. Porque hay gente que ha egresado de salto y van a visitar familiares, van a pasear. Este no es el momento. Queremos ser claros en esto. Este no es el momento ni de pasear, ni de vacacionar, ni andar en la calle después a las 5 de la tarde, ni de... Lo hemos estado hablando y lo seguimos hablando y lo seguimos hablando. Entonces, a ver, repito, no queremos coartarle la libertad ni las libertades individuales a la gente. Lo que sí le estamos diciendo es que hoy estamos como el primer día. No se confundan porque estamos con el primer día. La única diferencia, la única diferencia que ha ocurrido es que se han flexibilizado ciertas actividades. Nada más. La actividad arranca a las 7 de la mañana, a las 17 se termina. La desinfección se hace desde las 8 de la mañana a las 1 de la tarde y desde las 6 de la tarde a las 7 de la tarde, como lo venimos haciendo hasta hoy. Así que nada, esto es lo que le quiero transmitir a mis conciudadanos, lo que le quiero transmitir a los medios y el mensaje que estoy dando creo que soy claro, soy específico. Una vez más, lo que estoy instando es que hagamos lo que le estamos diciendo que tome las medidas precautorias porque esto lo que va a evitar es un agotamiento de las fuerzas de seguridad, va a generar un desgano porque estamos como que todos los días peleando con el mismo problema que ya no debería ocurrir. Así que nada, esto es todo lo que le quiero transmitir. Buenos días, vamos a seguir cuidándonos, esto en algún momento va a finalizar y repito lo mismo que dije en dos o tres ocasiones, no permitamos que ocurra lo que nadie quiere que pase en nuestra ciudad. Son todas medidas para cuidarlos y para resguardarlos. Buenos días.